Eso forma parte del calentamiento... Eso se forma parte del calentamiento Esta tiene mas condiciones Esta gente baila ¡No cuidado con eso! ¡Llegó Trippita! ¡Aquí va a haber problemas! No, 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 mira de la cara Aquí va a haber problemas Aquí va a haber tremenda balacera Y un buen momento esperado por todos Sí, efectivamente, amigos, comienza la pasión Y se van a enfrentar aquí Trippita y la reina La reina que le lleva algunas libras de más Amique 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 Decía Juana Trippita, la negra más rutinera Amique 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 Yo soy Trippita en La Habana Mi negro a mí lo que sea Si vieran como venía va a Trippita su cinturita Mientras que con sus andugas solita se divertía Y decía se acabó Amique 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 Ay, 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 ya amaneció en el cintián Los gallos cantan, todo se cantó Por la mañana que Guajirito se levantó Ike, 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 prepárate que ya llegué Y Trippi te está bailando Y a la gente está gozando Mírala como se mueve Como mueve la cintura Muévete, 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 muévete Ike, Ike, que se formó Sopa, canario, sopa Camina, mamá, camina Camina, mamá, camina Si tú quieres para charabín, sale a tu vecina Ya dije que está bailando, en la esquina está gozando Báilalo, gózalo, vacílalo Camina, mamá, camina Camina, mamá, camina Ah, sacud lo que tiene arena Sopa, mamá, camina Mamá, camina Mamá, camina Soprala ahí Papá, camina El dulce Que ya me voy Caminando Que ya me voy caminando Ya la gente está bailando Y el septero está tocando Mueve la cintura Con sabrosura Que ya me voy guaracando Si vieras como venía la tripita a su cinturita Mientras que con sus andugas solita se divertía Y decía se acabó A mí que